Cualquiera que sea tu batalla, nunca lucharás, solo. Muy buenas querida comunidad, soy Mahonry y yo espero que estén muy bien. Gente, el día de hoy, como ya es costumbre en este canal, vamos a revisar el arte conceptual de las 13 clases, los Tier List de las 13 clases que tendremos, la primera banda, el Tier Primalist de la primera banda de Dragonfly. Sé que falta mucho, pero ya tenemos el arte conceptual oficial, o sea que es de aquí, ya podemos revisar todos los Tier para sus clases y les recomiendo que les den un vistazo. Antes de empezar, no olviden de suscribirse a este canal, dejando un like, compartiendo y activando la campana. La notificación es muy importante para que no se pierdan ningún video. Bueno gente, empecemos con la primera clase del juego, que es el Evocador. Esta clase ya se confirmó que va a usar Maya y, pues como pueden ver, tiene un Tier muy a lo temática Dragones, ya que el Evoker va a ser un Astedrachtir. Yo asumo que este color es el de Mítico, ya que vemos que tiene bastante detalle en los hombros y en la cabeza, característico de las dificultades en Míticos. Así que el Evoker está bueno. El Priess. El Priess se pasaron, está de lujo. La verdad es que me crearía un Priess solamente por usar este Tier, ya que tiene mucho detalle de una lava, los hombros como la cabeza y, pues, este detalle que cuelgan estas cintas de los hombros es característico del Priess, pero lo hace muy bueno. El Warlock siempre, bueno, tiene Tier bastante, bastante buenos y esta no es la excepción, ya que vemos que tiene calaveras de dragones colgadas en su cinturón. El detalle de la cabeza y de los hombros también está muy bueno. Se ve que todo está enfocado en un concepto de lava, que es de la primera banda seguramente que vamos a tener en Dragonfly. El Demon Hunter. Demon Hunter tiene a veces los tiers más feos de todas las clases, pero creo que se quieren reivindicar, ya que el detalle de fuego, de los hombros y de la cabeza está muy bueno. Así que lo apruebo completamente. Pasamos a otras clases y, miren, yo asumo que por el color puede ser de una dificultad o heroica o de una dificultad en buscador de bandas o normal. Sabemos que los que tienen mayor detalle en los hombros y en la cabeza, pues, suelen ser normalmente mítico y no creo que esta sea la excepción. La buena noticia es que tenemos tier para todas las clases, ya que no queremos que nunca se vayan. Se fueron por algún tiempo, pero siempre tener un tier set para cada clase te hace distinto. Seguimos con el monje, ya característico, las esferas en las sombreras y estas cintas que en las cabezas de los monjes suelen haber. Sin embargo, esta, a pesar que es clásica, pues se le ve muy bien, muy bien al monje. El paladín como main paladín me decepciona un poco, ya que, seamos sinceros, no me gusta mucho el tier porque el tema de los hombros siempre a los paladines los hace distinguir por otras clases. Pero no es este el caso. La cabeza como que está muy escondida. Realmente no parece un paladín, así que no me gusta. Pasando al warrior, el warrior, este tier si es muy característico de warrior. Vemos que la armadura la han formado de piedras y el tema de los hombros y la cabeza conjuga muy bien con todo el tier. Así que también está bueno. Este tier en tonos más claros celestes puede ser de dificultad buscador de bandas o también podría ser dificultad normal. Ojo que no está confirmado, yo lo estoy especulando. El rogue, como siempre, tiene pues estos tiers enmascarados. El tema de los hombros y de los brazales también está muy bueno. Así que pasa. Es un tier bueno, no es malo ni feo. No, es un tier regular. El druida siempre tiene buenos tiers. El druida tiene algunos de los tiers mejores del juego. Y bueno, esta no es la excepción. Seguimos con esa temática de plumas, con esa temática de garras y de colmillos. Así que es bueno. Es bueno el tier. Pasamos al shaman. El shaman es como frío caliente, ¿no? Tiene los mejores tiers, como los peores en ciertos parches. Pero este concepto, sí, la verdad que está bueno sobre todo por el tema de los hombros. Resaltan mucho los hombros y conjuga bien con la cabeza. Por último, yo me la juego a que en estos tonos azules es de un PvP puntuado. Sí. Al final me puedo equivocar y todos son de dificultad normal. Pero por lo general, Blizzard suele mostrar su dificultad mítica, heroica, normal y PvP puntuado con simplemente recolors. O sea, le aplica recolors a todos estos colores. El DK está buenísimo. Tiene este tema de los dos dragones en los hombros que lo hace muy, muy bonito. Y la cabeza también está muy buena. Así que si son main DK, felicitaciones. El mago cambia un poco ya que las faldas típicas de esta clase de telas como es el pries y el brujo suelen compartir estas faldas. Pero aquí el mago cambia y ya no va a tener falda. Y de hecho los detalles del cinturón para abajo están muy buenos. Y los hombros al parecer van a ser algunas esferas que depende de la dificultad van a ir cambiando de color. Por último, el Hunter. Pues el Hunter tenía que tener un dragón muerto encima y es lo que han hecho gente. O sea, a veces lo más simple suele ser lo más bonito. Y pues si fuera Hunter también estaría contento. Gente, no olviden de comentarme en los comentarios cuál tier les pareció más bonito a ustedes. Para mí el top 3, de hecho está acá, es el pries, el DH y también el DK. En ese orden, en ese orden es mi podio. Están muy, muy bonitos esos tier, espero que cuando los lleven a la realidad del juego sean tan buenos como estos. Nada más querida comunidad, no olviden de estar suscritos a este canal, dejar un like, compartir. Y sobre todo activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video de la próxima expansión ni de esta. Y sin más gente, estén bien. ¡Gracias! ¡Gracias!